Vamos a entrar, a abordar, a leer, a considerar un poco las cinco preguntas que se han formulado ayer en el ámbito de este cabildo que se ha realizado en la ciudad de Santa Cruz. Las preguntas las leyó el señor Rómulo Calvo, que es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, ¿no es cierto? Y bien, vamos a empezar entonces, las hemos separado una por una. Vamos a ir con la primera de las preguntas, ¿sí? Ahí la tienen ustedes en pantalla. Dice lo siguiente, pregunta el señor Calvo, ¿están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025? Esa es la pregunta que formuló el señor Calvo. No hemos escuchado el audio, pero presumimos que han dicho que sí. Sí. ¿No? Inferimos. Bien. Porque dijeron los nuevos mandatos de este cabildo, de este nuevo cabildo. Correcto. Bien. Primera pregunta. ¿Quiénes son nuestros legisladores? Cuando él dice instruir a nuestros legisladores. ¿Quiénes son nuestros legisladores? ¿Son los legisladores de Cremos, del partido del señor Camacho? ¿Son los legisladores de Santa Cruz? ¿Son los legisladores de Santa Cruz, quiero decir? ¿O son todos los legisladores? ¿De todo el país? ¿A quiénes les van a pedir? Sabemos que es a todos los de Santa Cruz y el que no se sube en esa línea es el traidor de Santa Cruz, siguiendo la línea discursiva que ellos tienen. Claramente su bancada, a quienes ellos responden, pese a que hay una gran división en Cremos, ¿no? La anterior semana el diputado José Carlos Gutiérrez ha acusado a Camacho que no respetó las determinaciones de quienes tenían que ser jefe de bancada. Así que no sé si es ya una bancada unitaria o ante este escenario va a volver a ser una bancada unida, diríamos, la de Cremos en Santa Cruz. Uno imaginaría que por el bien mayor que debiera ser Santa Cruz, para todos ellos seguramente irían sus legisladores. Entonces, no tenemos certeza si cuando habla de nuestros legisladores se refiere a los de Cremos, a los de la bancada, a los de la brigada cruceña en este caso, ¿verdad? O eventualmente a todos los legisladores, ¿no? Esa es una duda, una primera duda que nos queda. La segunda duda o la pregunta que seguramente se hace en muchos. Considerando que, si bien en este caso no habla de las 72 horas, hay un contexto de 72 horas, ¿no? Y aquí dice de manera inmediata, ¿no? Ese es el dato que dice acá. No dice 72 horas, pero dice de manera inmediata. De manera inmediata puede ser incluso antes de 72 horas. Pregunta, ¿se podría en tiempos reales, en tiempos de legislativo, ir adelante con una cuestión así, digamos, en ese lapso de 72 horas, en ese plazo que han puesto de 72 horas? Mira, por la experiencia que hemos tenido, ¿sí? Yo te diría que es posible. Es posible. Es posible. Pero hay dos condiciones sine qua non, o una por lo menos, que haya consenso. Entre las tres fuerzas. Si hay consenso dentro de la asamblea, es decir, si hay mayoría, si hay votos, por decirlo de una manera. Si hay los votos, se puede. ¿Cómo sería? Te cuento. Si hay los votos, presentan hoy el proyecto de ley, no sé si la Cámara de Ingresos sería diputados o senadores, eso ya resulta... Es indistinto. Quizás sería mejor posiblemente que entre por Senado. ¿El más rápido? Podría ser, ¿no es cierto? Podría ser, pero da lo mismo, la verdad, porque en plazos tienes que recibir en sesión y despachar a comisión, ¿de acuerdo? Entonces, si el lunes se presenta, podrías estar haciendo una convocatoria para el mismo lunes, o el martes, digamos, a primerísima hora, vamos a suponer martes a primerísima hora, porque las convocatorias son con 24 horas de anticipación. Claro. Haces sesión en la Cámara de Diputados, vamos a suponer, ¿sí? Manda esa comisión, si es del Senado, tienes que remitir por decreto del Senado, ¿no? En el otro caso va directo a la comisión. Bien. Comisión se reúne mañana mismo, en la tarde, vamos a suponer, primera hora de la tarde, y remite, remite al pleno de la Cámara de Diputados el mismo martes. El mismo martes continúa la sesión y se aprueba. Se remite al Senado el martes, el Senado convoca sesión para el miércoles, el miércoles en la mañana remite a comisión, la comisión prepara el informe, lo remite a la tarde o al final del día del miércoles, y el miércoles podrían estar sancionando la ley. El presidente podría promulgarla el mismo miércoles, pero insisto, todo esto es factible, se ha hecho, se ha hecho, no es que no se ha hecho, pero claro, cuando ha habido la voluntad y el acuerdo político de hacerlo. Si existe eso, si existen los votos, es factible hacerlo, que hay que correr, que hay que de pronto acelerar, hay que dispensarse de algunos elementos, y eso el propio reglamento te ampara, ¿verdad? En una situación, digamos, de extrema urgencia, se puede, se logra, se consigue. Digamos, exagerando, el jueves podría estar ya tranquilamente promulgado, en el curso del jueves, ¿no es cierto? Bien, la pregunta de fondo, acá, a esta pregunta, la duda o la interrogante que surge es la siguiente, ¿están aceptando el decreto 4824? ¿Cuál es el decreto 4824? Ese que el presidente Arce, a la medianoche del viernes, del viernes para el sábado, promulgó, hizo conocer, que después se publicó, ¿no es cierto?, salió, lo mostraron, etcétera, es decir, ¿están aceptando el decreto 4824?, ¿qué dice el decreto 4824?, establece el censo para el 23 de marzo del 24, en otras palabras, ¿están aceptando implícitamente que el censo sea el 23 de marzo del 24?, ¿eso están haciendo con la pregunta 1?, porque están hablando aquí, ¿no es cierto?, no están hablando de si aprueban o no aprueban, no dicen fecha de realización del censo, pero lo que están poniendo en consideración es otra parte del decreto que ha hecho conocer el presidente Luis Arce, en la que se comprometen a que los resultados se van a dar antes de las elecciones del 2025, exactamente, es decir, insisto, no dice aquí que están aceptando el censo en el 24, no dice eso, pero uno podría deducir que como este tema de garantizar la aplicación de los resultados en términos de redistribución de recursos y lo electoral, se refiere obviamente a los escaños, que sea antes del 25, eso es justamente lo que propone el decreto o lo que determina, no propone, determina, decreta, por eso se llama decreto, este número 4824. ¿Te queda clara la figura?, ¿están aceptando la realización?, ¿están aceptando el decreto? Claro, porque si no, recordemos que todas las anteriores veces que se han reunido o han llamado un cabildo o reuniones, decían censo 2023, acá no, acá ya están hablando que para las elecciones del 25, la redistribución económica que se haría según el decreto en septiembre del 2024 y la de escaños que sería remitida al INE, el INE remitiría el informe al Tribunal Supremo Electoral en diciembre del 24 para las elecciones del 25, entonces estaría como saldado el tema de la fecha de la realización del censo, acá no están poniendo nuevamente en tela de juicio si hacemos el 23 o el 24, sino que para las elecciones del 25, tanto la plata y los escaños estén redistribuidos. Correcto. Sobre este tema, que podría ser un tema fundamental, digamos, cuando nos limitamos, porque vamos a decirlo bien, hay preguntas que tienen una fuerte relación entre sí, que están vinculadas necesariamente al censo y a los efectos del censo, pero hay una pregunta que personalmente siento que está totalmente descolgada de esa agenda, que es la pregunta 2, que enseguida la vamos a ver. La pregunta 2 yo creo que es, diríamos, de otro cabildo, va por otro lado, tiene otras connotaciones. No así las otras 4, la 1, la 3, la 4 y la 5, que sí tienen directa vinculación con la demanda por el censo, la fecha del censo, los resultados que va a arrojar el censo, en fin, una serie de cuestiones. Pero, sí, además, recordemos que quien lanzó primero esta idea, esta idea surge con la reaparición de Jorge Quiroga. Jorge Tuto Quiroga, cuando va a la Casa de Calvo, habla que para traspolar el conflicto, diríamos, o la demanda del censo a escala nacional, se debería ir por una ley en la Asamblea Legislativa. Correcto. Dos, tres horas después, Carlos Mesa dice lo mismo acá, y de ahí empieza ya esa propuesta a tomar cuerpo, hasta que sea la pregunta 1 del cabildo. Perfecto. En el mundo de los desconfiados, vamos a suponer que un decreto no alcanza, porque un decreto puede, eventualmente, el presidente llamar a un gabinete y cambiarlo, no alcanza, ¿no es cierto? Entonces, una ley posiblemente sería el blindaje que podría, justamente, garantizar que todo se realice dentro de estos plazos. Pero, insisto, en la pregunta 1, queda ambigua la situación respecto del censo en 2023. Es decir, ¿entregaron esa bandera o no la entregaron? Es decir, están utilizando este lenguaje casi críptico, ¿no es cierto?, un poco claro, ¿no es cierto?, poco transparente, para dar a entender que sí toman una parte del decreto, ¿verdad?, que es la referida a cuándo se va a redistribuir la platita y los escaños, pero no así a la fecha de realización del censo. Entonces, da como para que se interprete. Queremos compartir, por favor, una nota que publica el periódico El Deber, que está ahora mismo en la página del periódico, en la versión digital, y parte con un entrecomillado. Dice, sí, le hemos dado 72 horas al gobierno. Y sigue el título y dice, vecinos van a la casa de Calvo para pedirle que les aclare dudas del cabildo. ¿Sí? Al final, si tienen esas imágenes que pasó aquí el compañero, al final del cabildo, entiendo, circularon imágenes en redes sociales donde se observa gente gritándoles vendidos. Sí, gente que estaba en el cabildo, ¿no? Gente que estaba en el cabildo, ¿no es cierto?, que estaba incluso ahí cerquita de la tarima, ¿verdad?, empiezan a gritarle a la gente, ¿no es cierto?, vendidos, y les lanzan algunas cosas. Ese es el, entiendo, es desde ahí, desde donde se llevó adelante, se dirigió, diríamos, el cabildo, se le dio... Atrio papal, ¿cómo? El atrio papal. El atrio papal. Bien, ahí hubo gente, ¿no es cierto?, que dijo, se han vendido, ¿por qué? ¿Por qué ahora el censo ya no es en 2023? Si esa era la demanda, si ese era el pedido, si por eso nos han sacado aquí al paro, ¿no es cierto?, si estamos ya 23 días en el paro con esa demanda. Pues bien, con estas imágenes voy a leer lo que dice textualmente la nota del periódico El Deber firmada por Ariel Melgar Cabrera, así se llama el periodista que escribe esta nota. Dice, un grupo de vecinos que quedó disconforme con las determinaciones del cabildo llegó hasta la casa del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para exigirle que el censo se realice en el año 2023 y que no acepte la propuesta del Gobierno Nacional de realizar la encuesta nacional el 23 de marzo de 2024. Calvo vendido, queremos que se respete la determinación del primer cabildo, gritaban algunas personas que llegaron a protestar a la vivienda del líder cívico, donde cumple su arresto domiciliario de 24 horas interpuesto por la justicia por el proceso que se le sigue por el supuesto delito de incumplimiento de deberes en la caja petrolera de salud. Comillas, queremos que el doctor Calvo nos diga si vamos a tener censo en 2023. Esto no es amedrentar al doctor, porque él ha sido una persona importante para el departamento y para toda Bolivia. Queremos que nos explique por qué no habló el gobernador Luis Fernando Camacho, por qué no habló el rector, por qué no hablaron esas personas que son importantes para el pueblo. Hoy queremos que salga, se refieren a Calvo, con todo respeto y nos explique qué es lo que está pasando, dijo uno de los vecinos, que llegó a la casa del líder cívico. Ante este pedido, el presidente del comité tuvo que salir de su casa a brindar una explicación, pese a que ya lo había hecho horas antes, cuando otro grupo de personas llegó para expresarle su apoyo por los 23 días de paro que se viene desarrollando. Comillas, el cabildo determina que el paro continúa, que tienen 72 horas el resto de los hermanos bolivianos para unirse a esta lucha por un censo en 2023. Que tenga los resultados claros, que sirva para la cartografía electoral y que los resultados sean generales, para que a futuro se pueda hacer una relación con los números que maneja el Tribunal Electoral de Talló Calvo. También dijo, para quienes no les ha quedado claro, sí, le hemos dado 72 horas al gobierno para que libere a esos jóvenes que se han expuesto ante una policía abusiva y ahora están detenidos, no podemos ser indolentes de no ponerlos como prioridad de esta exigencia. Dice la nota, firmada, reitero, por el periodista Ariel Melgar, lo novedoso de este discurso fue que habló de la realización del censo en 2023, como se pidió en el cabildo del 30 de septiembre. Sin embargo, en la concentración de este domingo 13, Calvo no habló de la fecha de la encuesta nacional y solo confirmó que el paro se mantiene por 72 horas. Entonces, cuando fueron anoche a la casa de Calvo, él les dijo, estamos firmes con el censo en 2023. Cosa que no dijo en el cabildo. En las preguntas. O que no están en las preguntas. Por lo menos no están explicitados. No está explicitado ese pedido o esa posición. Sí, hay varias ambigüedades. Una, esa que mencionas. Dos, la duración del paro. Es decir, ¿va a seguir el paro de manera indefinida o es por 72 horas? Claro, esa es otra pregunta. Pero sigamos avanzando, sigamos avanzando. Vamos a la pregunta dos, por favor. Entonces, nos quedan las dudas siguientes. ¿Quiénes son sus legisladores? Por un lado, si van a tomar la iniciativa, a ver si hoy presentan, por ejemplo, el proyecto de ley. Es una posibilidad. No sé si los proyectos de ley que entiendo que presentó Comunidad Ciudadana. No sé si va por ahí. No sabemos. No conocemos. Pero bueno, en fin, más allá de los detalles, si hoy empieza a correr el trámite legislativo, se puede, se podría eventualmente llegar. Ahora, una pregunta por tu experiencia en el ámbito. La definición de la fecha del censo es tuición privativa del poder ejecutivo. Sí. Es decir, del presidente. Sí. Eso se hace mediante decreto. Correcto. Si se haría una ley, ¿estaría vulnerando, diríamos, esta condición privativa o no? No necesariamente. Porque lo que hace la ley es elevar al rango de ley el decreto número tanto. Ah, ok. Básicamente. Si es esa la intención. Ahora, el otro problema es el siguiente. Cuando estás hablando de distribución de escaños, ahí el ejecutivo no puede hacerlo. Claro. Porque no es potestad del ejecutivo. Es otro órgano del Estado, en este caso el órgano electoral plurinacional, el que tiene que definir las fechas, los plazos, etc. Esa ya es una potestad, insisto, del órgano electoral. Si el órgano electoral considera que, recibiendo los resultados en diciembre, porque además aquí había otra discusión, ¿qué resultados le va a mandar el ejecutivo? ¿Los preliminales o los finales del censo? ¿No es cierto? Yo entiendo que el órgano va a pedir que sean los finales, no los preliminales. ¿No es cierto? Aunque, claro, lo decía también claramente el otro día el ministro Kuczykanki, ¿qué son los preliminares y qué son los finales? Las diferencias, por ejemplo. En los finales vas a tener detalles específicos, por ejemplo, de cómo es la vivienda, cuántos televisores tienen. En ese contexto se toman los datos, diríamos, finales, globales, totales del censo. En cambio, en los preliminares sí lo que vas a tener es la cantidad de gente que vive y dónde vive, que es lo que te va a servir como materia prima para hacer la redistribución, tanto de recursos como de escaños. Pero bueno, independientemente de eso, volviendo al concepto, es el órgano electoral el que va a tener que determinar si es posible, si es factible, que recibiendo los resultados en diciembre del 24, como anuncia y como confirma este decreto, que no hace alusión, por cierto, a los escaños. Se refiere única y exclusivamente al tema de los recursos. De eso habla, ¿no es cierto? No habla de los escaños. Entonces, eso va a tener que ser un resorte del órgano electoral. ¿Qué va a tener que decir? Señores, si el INE nos hace llegar o el Ejecutivo nos hace llegar los resultados hasta diciembre del 24, nosotros estamos en condiciones de proceder a la redistribución de escaños en función a esos nuevos datos y llegar con esa redistribución de escaños a las siguientes elecciones nacionales o presidenciales. Eso tiene que decirlo el órgano electoral. Seguramente ese es otro trámite, otra gestión que habrá que hacer y que yo considero que no debiera, no puede incluirlo la Asamblea. Es decir, la Asamblea no le puede dar una orden, por muy ley que sea, una orden al órgano electoral diciéndole, señor, usted me entrega la redistribución de escaños en tal fecha. No se puede, eso no puede. Es una potestad, es como que la Asamblea sacara ahora una ley, como pretendió hacer en algún momento el señor Tuto Quiroga, ¿no es cierto?, apelando a la vieja figura de con una sentencia constitucional hacer un acto de magia, ¿verdad?, de magia antidemocrática, por cierto. Él pensó que con eso se solucionaba. No, no es tampoco el órgano electoral el que puede, el órgano legislativo, perdón, el que podría decirle al Ejecutivo, usted hace en tal fecha el censo o en tal fecha entrega los resultados. Eso no puede hacerlo, usted tiene que hacerlo el Ejecutivo, ¿no? Por eso estamos hablando de un orden constitucional. Bien, entonces, saltando de la pregunta uno, ¿no es cierto?, y con esas dudas que planteaba Diego, nos vamos a ir a la pregunta dos. La pregunta dos, que sigo creyendo, no sé la percepción de ustedes, la tuya, Diego, esta es una pregunta que, digamos, casi como que no tiene nada que ver con todo lo otro, ¿no? Esta es una pregunta que queda, diríamos, descolgada, ¿verdad?, pero que no por descolgada es menos importante, o no por descolgada es la pregunta a la que debamos prestarle menos atención. Yo creo que es más bien al revés. Yo creo que es aquí donde definitivamente se muestran las cartas con las que está jugando el señor Calvo, el señor Camacho. No sé si Cuellar, pero ellos dos seguro. Vamos a leerla, vamos a leerla. Quizás mucha gente recién se está enterando del contenido de estas preguntas. ¿Qué dice la pregunta dos? ¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la, escuchen, futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano? Reitero, ¿están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano? Seguramente la gente dijo que sí. ¿Qué significa esto? Esa es la pregunta. ¿Qué significa esto? ¿No es Santa Cruz parte del Estado boliviano para establecer una relación que van a tener a partir de ahora entre Santa Cruz y el Estado boliviano? Es decir, ¿qué es el Estado boliviano? Es Santa Cruz. Somos todos. Claro. Somos todos. Así lo dice la Constitución, que aprobó más del 60% de la gente. Entonces, la pregunta que surge es esa. Es decir, cuando hablan de la futura relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Santa Cruz ya no se siente parte del Estado boliviano o que no es parte del Estado boliviano? Primera pregunta. Otra pregunta que nos surge. ¿Es esto federalismo o lo que ellos interpretan como federalismo? ¿O qué es? ¿O es algo más que federalismo? Porque fíjate que hay un detalle, ¿no es cierto?, que no está dentro de las preguntas, pero ¿qué hace al contexto en el cual el señor Calvo presenta las preguntas? Y fíjate que invoca tratados internacionales referidos a la autodeterminación de los pueblos. Hasta ahí ha llegado Calvo con su discurso. Hasta ahí están yendo con estas intenciones. Entonces, esa es otra parte. Y claro, lo otro, si fuese federalismo, la pregunta del millón es, ¿pueden correr solos? Es decir, un solo departamento de nueve que somos en Bolivia, uno solo, puede decir, yo voy a hacer un referendo en el que voy a determinar qué va a ser de mi vida. Es decir, ¿podría haber federalismo o podríamos hablar de un departamento federal frente a otros ocho departamentos que son unitarios? Esa es la pregunta. ¿Se puede? ¿La Constitución lo resiste? Claramente no. Pero para mí esta es la verdadera, la columna vertebral del movimiento cívico en Santa Cruz. Esta aventura la intentaron hacer en el 2008. Esta aventura se está retomando ahora con el señor Calvo, con discursos cada vez más radicales. Para mí la lucha del censo 2023, y esto corre por mi cuenta, fue una excusa para movilizar a la gente, indisponer a la gente y empezar a hablar de el Estado boliviano nos trata mal, el gobierno no nos quiere y ahora desafiamos. Calvo lo dijo ayer en la puerta de su casa. El censo 2023 es una lucha, pero nosotros fuimos un paso más allá. Lo dijo textual, está en las redes sociales, en diferentes medios. ¿Cuál es ese paso adelante? Apuntar a esto. Es un proyecto de balkanización del Estado boliviano. Proyecto que está hace mucho tiempo escrito, proyecto que a un grupo de poder le encantaría promoverlo y que ya lo han intentado, obviamente, el 2008, y que ahora lo van a retomar. Mira, esta es una declaración que justamente hizo Calvo, insisto, y esto está grabado, ¿verdad? La hizo antes de leer las preguntas, casi en la parte final, ¿no es cierto? Antes de hablar de las personas que han sido detenidas por los episodios violentos, un ratito, justamente en ese momento antes, se refiere a este tema. La premisa de ellos es, si el Estado boliviano agrede continuamente a Santa Cruz y no le reconoce ni acepta como parte de la bolivianidad, ¿no es cierto? Así lo dice el señor Calvo, tenemos todo el derecho de replantear nuestra relación con él, refiriéndose al Estado boliviano, y a reconsiderar opciones alternativas viables constitucionalmente, dice, ¿no? Para decidir nuestro destino amparados en el derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos. ¿No? Eso, ese es el tema. Bien, seguramente va a haber tiempo para ahondar en este tema, en este asunto que, insisto, este es otro tema, otro tema, ¿no es cierto? Y lo ponen como pregunta dos, curiosamente, no lo ponen al final, digamos, como correlato de decir, bueno, por todas estas razones, como no nos hacen caso, pero aquí tampoco dan plazos, fíjate qué dato curioso, acá no dan plazos, no dicen en 72 horas, no dicen cuándo, ¿no es cierto? Simplemente hacen el enunciado. Y el otro elemento, ¿no es cierto?, que también nos llama poderosamente la atención, es si ellos al final de sus declaraciones hablan de respetar la Constitución, la pregunta es la siguiente, ¿está dentro de la Constitución prevista, por ejemplo, que el Comité Pro Santa Cruz convoque a una comisión constitucional? Porque así dicen la pregunta, ¿no? ¿Qué sería una comisión constitucional? Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz, o sea, que el Comité Pro Santa Cruz se encargue de convocar a una comisión constitucional que va a decir por dónde va la relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano. O sea, volviendo otra vez a la Constitución, ¿en qué parte de la Constitución se le da esa atribución a los comités cívicos, o comité pro Santa Cruz o pro del departamento que fuere? Es francamente curioso. Y claro, lo otro, los plazos. No hay un plazo. ¿Quién fija el plazo? ¿Cuál es el ámbito de resolución de esto? Porque así como, por ejemplo, a la pregunta 1, el ámbito de resolución es la Asamblea, ¿no es cierto?, y el tema referido a los escaños es el órgano electoral, en las preguntas 3 y 4 son los departamentos de Bolivia, ahorita vamos a entrar al detalle, pero en la pregunta 2 son ellos, ellos son los que van a definir los plazos. ¿Cuándo lo hacen? Ellos como comité pro Santa Cruz, además. Correcto. Ni siquiera como una autoridad electa. No, no, no. Que tenga tuición sobre algo, digamos, el gobernador. Correcto. ¿Algo más sobre la pregunta 2? No, nada más. Vamos a la 3. La 3 vuelve un poco sobre el tema del censo, ¿no es cierto?, del censo, de los plazos, etc. Y aquí van a buscar la unidad nacional, ¿no es cierto?, preguntan así, ¿están todos de acuerdo en reclamar y exigir, ojo, reclamar y exigir, ¿verdad?, a los departamentos de Bolivia, o sea, ellos van a exigir a los departamentos de Bolivia, ¿qué?, en el marco de la unidad nacional, se unan a esta lucha por la aplicación de los datos del censo antes de 2025. O sea, vuelven nuevamente a la pregunta 1, ¿verdad?, ¿te das cuenta?, porque en la pregunta 1 están hablando de, justamente, ¿no es cierto?, que se haga una ley para aprobar los alcances del decreto, hay que decirlo de alguna manera. Ahora piden que todos los departamentos, no piden, exigen a los departamentos que en el marco de la unidad se unan a esta lucha para que se apliquen los datos del censo antes del 2025. O sea, para que, en otras palabras, y siguiendo por la línea de la pregunta 1, para que también estén de acuerdo con que se haga la ley. Lo vamos a poner de esa manera. ¿Existe un plazo para esto? No hay un plazo. Supuestamente son las 72 horas. No, pero no dicen la pregunta. Claro, no. No establece un plazo. ¿Cuál es el ámbito de resolución de esta petición que están haciendo? Son los departamentos de Bolivia, porque así dice, textualmente, ¿no es cierto? Vuelvo. Exigir a los departamentos de Bolivia, dice. Entonces, aquí, inmediatamente, esto nos lleva a preguntarnos quiénes son los departamentos de Bolivia. Sabemos que son otros ocho, aparte de Santa Cruz, pero cuando dicen que ellos apoyen esto de los resultados antes del 25, ¿a quiénes están refiriéndose con departamentos? ¿Quiénes son departamentos? ¿Tú eres departamento, por ejemplo? Somos parte de, ¿no es? Somos parte de. Yo también me siento parte de este departamento, pero cuando tú dices departamentos de Bolivia, fíjate a quiénes estás arudiendo. Bueno, municipios, municipios, que son, no sé, en Santa Cruz, ¿cuántos hay? 55 municipios. 55. Restarle 330 menos 55, 280, 270, los que tú quieras, todos esos 270 son municipios de los departamentos, ¿de acuerdo? Entonces, estás hablando de autoridades municipales, estás hablando de ejecutivos municipales, de concejales municipales, ¿de acuerdo? Bien, estás hablando de asambleístas departamentales, estás hablando de gobernadores, que serían 8. Yo no sé cuántos asambleístas departamentales hay. Aquí en La Paz creo que son como 20, creo que es uno por provincia, son como 20. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de organizaciones sociales, que están en los departamentos. Por supuesto, estamos hablando de comités cívicos, si tú quieres, no hay ningún problema, comités cívicos que obviamente representan seguramente algunos sectores. Y por supuesto está el resto de la gente, está el pueblo, que no necesariamente es autoridad electa, no necesariamente participa en alguna organización social, no necesariamente forma parte de un comité cívico, pero que es ciudadano y que está aquí, ¿no es cierto?, y que vive acá. Cuando hablan de departamentos de Bolivia, ¿a quién se están refiriendo? A los comités cívicos, que como ellos podrían salir ahora a hablar en representación de toda la población, ¿a ellos se están refiriendo? Esa es la pregunta. Nuevamente, otra pregunta de la nebula. ¿Verdad? Bien, eso es importante, ¿no? ¿Quiénes son para ellos los departamentos? Ahora, yo insisto, no creo que se vea mal si, cuando se refieren a ellos, a esta lucha por la aplicación de los datos del censo antes del 25, yo no creo que los departamentos tengan problema, no creo que los alcaldes, gobernadores, se opongan a que a través de una ley se garantice que todo esto que se ha puesto en decreto, más lo que diga el órgano electoral respecto a la redistribución de escaños, se haga realidad. Yo no creo que nadie esté en contra de esto. Todos queremos censo, todos queremos redistribución, todos queremos escaños, todo lo que tú quieras, no hay ningún problema. Cuando queda así de claro, ¿no es cierto?, que los pueblos van a acompañar la lucha por la aplicación de los datos del censo, yo creo que no debería haber mayor problema. ¿Bien? Así que, ¿quiénes son departamentos? Eso ya pasaría, digamos, a un segundo plano. Además, sería básicamente lo que hace 25 días el gobierno propuso, que es la redistribución de los recursos en septiembre del 2024 y la redistribución de los escaños rumbo a las elecciones. Hace 25 días había esta propuesta. De acuerdo, de acuerdo. ¿Tienes alguna cosa más de la 3? No. Vamos a la 4. La pregunta 4. ¿Qué pregunta el señor Calvo? ¿Qué preguntan los cívicos? ¿Están todos de acuerdo que, si en un plazo de 72 horas, los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz? Esa es la pregunta que se formula. Ahí aparece el plazo de las 72 horas. Ese es un primer elemento. Aparece un plazo de 72 horas. ¿Para qué? Para que los departamentos bloqueen, declaren paros cívicos, hagan huelgas de hambre, o sea, masifiquen sus medidas en señal de apoyo. ¿Pero en señal de apoyo a qué? Y aquí, fíjate, hay una gran diferencia respecto a la pregunta 3. En la pregunta 3 están pidiendo que los departamentos apoyen en la lucha por la aplicación de los datos del censo antes del 2025. Lo dice clarísimo. ¿Qué piden? ¿Qué apoyo estarían demandando acá en la 4? Nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz. Ya no te está hablando acá, o quizás lo incluyen en un tema más general, ¿verdad? Lo del censo, los resultados del censo antes del 2025. Si tú te fijas, acá no está explicitado que ese es el apoyo que están pidiendo. No, no, acá el apoyo que piden, ¿sí?, es, ¿para qué? Para que en caso de que ellos no te apoyen, ellos, Santa Cruz, solo, asuma por nuestra propia cuenta y responsabilidad, nuestras propias, además dice nuestra, nuestra, dos veces nuestra, nuestra, por nuestra propia cuenta y responsabilidad, nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos. ¿Cuáles son esas propias reivindicaciones? Posiblemente el censo del 2025 sea una de ellas. ¿Qué conexión tiene esta pregunta 4 con la 2? Queda en la nebulosa. Esas reivindicaciones que ellos pretenden que apoye todo el país, todos los departamentos, o que exigen que les apoyen y les dan un plazo de 72 horas para que lo hagan, so pena de, si ustedes no responden, nosotros lo vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver con la 2? Es una pregunta. Porque además dice reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz. Ahí está. Claramente haciendo una diferencia entre los bolivianos y los cruceños. Claro, y ahí una vez más volvemos entonces a la 2, donde estás hablando de la futura relación que va a tener Santa Cruz con el Estado boliviano. De acuerdo. Sobre la 4, una vez más, ¿quiénes son los departamentos? Porque aquí vuelve a aludir a los departamentos, suponemos que son los mismos de la pregunta, tres, ¿no es cierto? Departamentos, ellos interpretan departamentos como, por ejemplo, hoy que ellos hablan en nombre del departamento de Santa Cruz, presumo que, por ejemplo, los departamentos son los presidentes de los comités cívicos, ¿no? No sé, no sé, no tengo idea si se simplifica eso. Insisto, cuando dicen, si no se unen a este reclamo, ¿no es cierto? ¿De qué reclamo están hablando? Una vez más, ¿no es cierto? ¿Son los otros que están en la 2 o es estrictamente el tema de los resultados antes del censo 25? Por ahí va la situación. ¿Quiénes tienen que definir esto? Lo van a definir, la pregunta 4, entre los departamentos que, a ver si se animan a cumplir esa exigencia, de que en 72 horas estén ya bloqueando y paralizando todo el país, o eventualmente el comité pro Santa Cruz va a tomar la decisión de decir, vamos nosotros solos, ¿de acuerdo? En ese escenario está. ¿Tienes algo más de la 4? De la 4 no, del evento como tal, me cuenta alguien que estuvo ahí. Después lo detallamos. Vamos a la quinta y última pregunta, que dice lo siguiente, textualmente, ahí enseguida la van a tener en la pantalla de su televisor. La pregunta 5 dice así. ¿Están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes? Esa es la quinta pregunta. Si están de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de esas 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes. ¿No? Esa es la pregunta. Ámbito de aplicación sería la justicia. El poder judicial. La justicia, claro, el órgano judicial en este caso, que diga, sí, los vamos a liberar, no vamos a llevar adelante ningún tipo de acción en contra de estas personas, no obstante que se hayan hecho ya diligencias, el Ministerio Público haya avanzado, etc. Independientemente de eso, la justicia es una decisión del órgano judicial, ¿no es cierto?, que tiene que decir sí en atención a esto, etc. Valoraciones mediante decir, ok, perfecto, de acuerdo, se les libera a todas las personas, ¿no es cierto? Y eso de parar la persecución judicial, obviamente también es justicia, es órgano judicial, porque si van a hablar de una persecución judicial, incluyendo al Ministerio Público, a la Fiscalía, ¿verdad?, tendrían que cesar, según ellos interpretan, cesar la persecución judicial. ¿Quién hace esa persecución judicial? La justicia. Ministerio Público, digamos, por su parte, y obviamente el órgano judicial con los jueces. ¿Cuál es el plazo que se da para esto? 72 horas, ¿no? Eso es lo que queda. Claro, en este sentido, la pregunta es la siguiente. Las personas que se han acercado al Ministerio Público, o el propio Ministerio Público, que de pronto ha actuado de oficio para intervenir en estos escenarios violentos, y ha detenido a personas de las cuales tiene evidencia que han participado en hechos violentos que pueden haber derivado o no en la muerte de una persona, o de varias personas, o pueden haber derivado o no en la muerte de lesiones gravísimas o graves en contra de otras personas, o haber dañado las propiedades del Estado. En fin, ¿en qué queda todo eso? En nada. En impunidad. En nada. Bien. ¿Qué les cuentas a las organizaciones sociales, vamos a hablar particularmente de campesinos de Santa Cruz, que han visto cómo su sede ha sido devorada por el fuego? ¿Qué les vas a decir a ellos? Que no hay responsables, que no hay nadie, que, como dijo Calvo en algún momento, que ellos mismos prendieron fuego. Claro, claro, siempre se ha mantenido esa línea discursiva, o sea, ahí está lo pacífico de este movimiento. Claro. Entonces, vuelvo, vuelvo a la reflexión. Es decir, ¿qué van a decir las víctimas de cómo funciona la justicia, cómo funciona el Ministerio Público, si ante hechos flagrantes de violencia se detiene a personas y después se las libera? Claro, el día de mañana todos los que hayan cometido algún delito van a pedir que se los libere, mediante movilizaciones de su organización. Y así vamos a vivir, ¿qué? En un estado anárquico, en el que vamos a poder impunemente hacer cualquier desastre o acción en contra de la ley y va a salir mi organización o mi comité a marchar para que me liberen. Bien. Vamos a imágenes, por favor, de lo de anoche. Ya, en consideraciones un poco más generales, más allá de las preguntas, tengo unas dudas, ¿no es cierto?, que quiero compartirlas también con la audiencia y contigo, Diego, a ver si logramos entender un poco esto. Pregunta, si se cumpliesen los plazos que ellos han dado, por ejemplo, las 72 horas para el tema de la movilización, la movilización, convulsión en el país. Exactamente. Si se cumpliese lo de las 72 horas para que liberen a la gente, etcétera, ¿qué va a pasar con el paro? ¿Se levanta el paro a las 72 horas? ¿Se levanta automáticamente el paro a las 72 horas? Esto sería hasta la medianoche del miércoles, porque cuento 72 horas lunes, martes y miércoles, salvo que cuenten ayer, no creo. Si son 72 horas, seguramente sería lunes, martes y miércoles. Si se cumplen esos plazos que ellos han establecido, ¿no es cierto?, en su cabildo, ¿qué va a pasar? Automáticamente se levanta el paro. El jueves a las 0 horas ya no hay más paro. Pregunta número uno. Pregunta número dos, si se cumplen parcialmente, por ejemplo, que les dan una parte y no otra, ¿igualmente finaliza el paro a las 72 horas o ya no? Tercera pregunta, la decisión de finalizar el paro va a ser también a través de otro cabildo, es decir, van a volver a convocar a un cabildo, se cumplan o no total o parcialmente los requisitos que ellos han impuesto, llamarían a un nuevo cabildo. ¿Cuándo sería ese cabildo? ¿El jueves? Estaríamos hablando de otro día más de paro, o el miércoles en la tarde, o ya no se hace cabildo. Se da por hecho que automáticamente el paro se levanta. ¿Sí? Y claro, la pregunta del millón, ¿qué norma, ley, resolución o lo que tú quieras va a garantizar que cumplidos estos pedidos que hacen los miembros del Comité Pro Santa Cruz no convoquen a un paro indefinido hasta 2025? ¿Va a haber algo que te va a garantizar? Porque así como ellos exigen, como no tengo confianza en lo que tú dices, como no tienes palabra, te pido que me pongas todo por ley. ¿Va a haber algo allá de parte de ellos que diga que se comprometen a no hacer más paros ni hacer más pedidos de fractura del país hasta 2025? ¿Y que van a aceptar jugar con las reglas de la democracia? ¿Y que van a aceptar jugar con las reglas de la Constitución Política del Estado aprobada por casi dos tercios de la población? ¿Eso dónde va a constar? ¿Dónde va a constar eso? ¿Qué documento va a haber que respalde aquello? ¿Dudas que uno tiene? ¿Dudas que uno quisiera transmitírselas de pronto a quienes están organizando esto? Pero sabemos lo utópico que resultaría pretender que alguien de esta organización venga y te responda. Son preguntas que, además, no sé si en Santa Cruz alguien se animará a hacer, por lo lógico, ¿no es cierto? Porque ya te anotan en la libretita. Alguien que se anime ose decir algo en contra de todo esto, ¿no es cierto? Está en problemas. En síntesis, Diego, a mí personalmente me quedan más dudas que certezas respecto de lo de ayer. Tenías algunos elementos que querías agregar. Bueno, en realidad es preocupante el nivel de beligerancia al que se está llegando y, además, la incongruencia de muchas cosas, ¿no? Uno es, ayer lo escuchaba a Rómulo Calvo en la puerta de su casa y mencionaba que había que revisar la relación con el Estado boliviano para no seguir parando el 2024, el 2025, el 2026. En relación a la pregunta que acabas de hacer, o sea, aparentemente, si ellos no logran su objetivo, que claramente no es el censo del 2023, su objetivo es imponer un modelo político y un modelo económico diferente al que actualmente el pueblo boliviano ha elegido con el 55% de los votos en octubre del 2020. Claramente, es una imposición de un modelo que ellos, un modelo político que ellos pretenden imponer a todo el país. Es decir, que la lógica del 15% que votó por Camacho se imponga frente al otro 85%. Es eso. Es cuestionar el Estado boliviano porque empezó a hablar del socialismo, empezó a hablar de Venezuela, empezó a hablar de Cuba. Si uno no entiende hacia dónde están yendo, claramente es eso. Ellos están apuntando a la autodeterminación de los pueblos que ellos llaman, es la autodeterminación del establishment político que a ellos representan. Ellos lo que quieren es cambiar el modelo político boliviano. Lo hicieron en el 2019. Están apuntando nuevamente a la misma receta para ellos volver a establecer el poder político. Porque hay que recordar que en el 2019 ellos formaron parte del gobierno de facto de Yanine Áñez. Si no, acordémonos, el primer ministro de la presidencia era el abogado de Luis Fernando Camacho. Sí, me dieron un dato. Personas que participaron ayer en el Cabildo, en Santa Cruz, dijeron que no se escuchaba nada y eso que estaban cerca al atrio papal, al lugar del escenario, que harta gente les preguntaban en la tele, dijeron que no escucharon nada. ¿No? O sea que aplaudían porque el de al lado aplaudía, entonces había que aplaudir. Ese dato me pasa a alguien que estaba muy cerca de este escenario. Bueno, la pregunta es, ¿todo el departamento de Santa Cruz estaba ahí? O sea, desde San Matías, que es frontera con el Brasil, ¿habrán llegado hasta ahí? Desde el Pozo del Tigre, desde Puerto Busch, me imagino, desde toda la Chiquitanía, desde el norte. La pregunta es, ¿el departamento de Santa Cruz estaba representado ahí? ¿Qué poder tiene este grupo de personas que son tres tawiche y aguileras llenos? ¿O cuatro o cinco? Realmente es perturbador pensar que un grupo de personas que ni escuchaban, solo aplaudían ante la multitud, la gran lógica que Melgarejo utilizaba para probar lo que él quería, se imponga sobre todo el país. Y han circulado otras imágenes que he visto, personas con la polera de la Unión Juvenil Cruceñista y del Comité Cívico Pro Santa Cruz en un velorio, es un evento, digamos, diferente, puede ser de los pelos, pero ante el féretro hacían el saludo nazi. O sea, y con las poleras, no es una imagen trucada, realmente, están, y eso no es una novedad, algo que es un delito en otros países, aquí al lado, en Brasil, es un delito, acá lo hacen con total normalidad y realmente es eso lo que ellos proponen. Claro, al respecto, Diego, yo creo que esa ya es una cuestión de decisiones personales y parte de la libertad que tú tienes aquí en Bolivia, ¿no? A veces una libertad que tiene esos límites, pues, ¿no? Así como alguien se pone la polera de un equipo de fútbol, se pone la polera de una agrupación política, de pronto puede haber alguien que se ponga una polera en la que, sin darte cuenta y sin proponértelo, ¿no es cierto? Quizás sí, quizás no. Estás haciendo apología del delito, ¿no es cierto? Salir de pronto con símbolos o signos del nazismo, etcétera. Bueno, está bien, es parte del derecho que tiene la gente, la libertad que tiene la gente y está bien. O sea, si tú de pronto mañana decides ponerte todos los días una polera con la cara de Hitler y reivindicarlo a Hitler, es tu problema, Diego, pero no pretendas que yo haga lo mismo y no vengas a imponerme que yo tenga que hacer lo mismo. Eso no te lo acepto. ¿Me entiendes? Claro. Ese es el punto, ese es el punto y esa es la democracia. ¿Verdad? De eso estamos hablando. Es decir, vos a mí no me vas a obligar a pensar como piensas tú y no vas a violar mis derechos porque yo piense como pienso. Una cosa tan básica como eso, la lógica más básica de la convivencia humana, la democracia, el respeto al otro. Si no vamos por ahí, nos vamos a la jungla, a la jungla, donde se impone la ley del más fuerte, el más grande, el más gordo, el más voluminoso, se termina comiendo al más chico y chito la boca. ¿No? Ese es el tema. Bueno, 7.21, tenemos que hacer una pausa. Enseguida vamos a continuar. No se vayan. ¡Gracias!